La tarde de este 10 de febrero en el Senado de la República, rindió protesta y se instaló formalmente el Consejo Consultivo del Canal del Congreso de la Unión, en el que participa el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa. La semana pasada, la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión designó a los 11 consejeros que emitirán sus opiniones y análisis sobre el Canal Oficial del Poder Legislativo Federal, entre ellos fue designado el maestro Gabriel Torres. La comisión analizó los perfiles de los 20 candidatos sometidos a entrevistas y al final se resolvió la lista de los 11 profesionales que cuentan con grados de doctorado y maestría. Los consejeros tienen la atribución de interactuar con el sector público, social y privado, promover la libertad, pluralidad, rigor y profesionalismo del canal, así como presentar a la comisión sugerencias sobre programación y mecanismos de evaluación del propio canal televisivo. Durante el acto de toma de protesta, el presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, Daniel Ávila Ruiz, destacó que se busca incrementar el presupuesto de este medio público, así como implementar la digitalización en equipamiento y calidad y lograr la autonomía técnica. Además, habló de la importancia de tener este consejo consultivo en el Canal del Congreso. El reglamento del Canal del Congreso nos obliga a contar con un consejo consultivo que funge como órgano plural de participación social integrado por 11 ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de la comunicación. El legislador federal también destacó el derecho que tiene la audiencia sobre los contenidos que presente este canal de televisión y, por ello, la comisión también designó al defensor de la audiencia, el maestro Jorge Islas López, quien rindió protesta en el mismo acto. Por su parte, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Luis Sánchez Jiménez, habló sobre la necesidad de acercar el Canal del Congreso a la gente, de ofrecer contenidos atractivos y de permitir mayor participación del público en el propio canal, ya que en una encuesta realizada a los televidentes se concluyó que la gente lo ve como un canal lejano. Comentó que este es el principal reto del Congreso y se logrará revertir con el apoyo de los nuevos consejeros. Habla el senador Luis Sánchez. Al Consejo Consultivo le corresponde contribuir al propósito de elevar la calidad de los contenidos y cumplir los objetivos del Canal del Congreso. Emprender su responsabilidad desde la creatividad en un entorno en donde las tecnologías de la información son competidores feroces y experimentados. El Consejo Consultivo fue nombrado por un año y el defensor de la audiencia por tres. Señal informativa, Edgar Olivares González.